Bueno, la vista es la que trabaja de Ciena. ¿Cuál es el problema de la vista? Que empieza a trabajar mal. Sí, bueno, pues Vision Plus. Eso es, eso es. Y con estos fríos, estos cambios de tiempo, se nota. Eso es. Pues Adrián González tiene la solución de parte de Mundo Natural. Adrián, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tienes toda la razón, Federico. Vamos envejeciendo y el tejido ocular envejece también. Y muchas veces el envejecimiento del tejido ocular no da unos síntomas aparatosos. Cuando debutan, debutan ya en una fase que, como es bastante silente, es prácticamente irreversible. Pues hay que evitar y se puede evitar. La vista necesita muchos nutrientes y nosotros lo hemos concentrado en una tecnología especial, en esas cápsulas que proponemos de Vision Plus, un suplemento que tiene antioxidantes potentes y son los que mejor se vinculan al cristalino, a la retina, a todas las estructuras vasculares que son muy pequeñitas y necesitamos actuar de forma diferente. Pues, además, aporte el ácido alfa-lipoico, la vitamina A y el zinc. Sin ellos sufrimos deslumbramiento. Nos molesta mucho la luz. Las personas que tienen este problema necesitan el zinc y la vitamina A. Todo eso son los ingredientes liposomados en ese Vision Plus que nosotros proponemos para ver si somos capaces de resolver esos problemas o, por lo menos, llegar a vivir con cierta edad, pero con buena calidad de vida. Bueno, 446-0000 para farmaciamundonatural.es o Herbolario, su Corte Inglés o, si no, Alcalá, 129. Eso es. Buen fin de semana, Adrián. Igualmente. Muy buenos fin de semana. Adiós. Mundo Natural Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Los Santos